Vida Soa Buenas tardes, victoria del Vida Soa Irún sobre el Winter Tour por 32 a 28 en partido disputado anoche en el Polideportivo Municipal Artalecu de Irún ante casi 1.500 espectadores. Un buen ambiente, la vuelta a Europa después de 13 meses exigía un buen guión y lo cierto es que estaba todo bien preparado ante un adversario que es el actual campeón de la Liga Suiza. Que tuvo un inconveniente nada más comenzar el partido, la lesión de Alexander Radovanovic, un zurdo interesante, fue sin duda uno de los condicionantes de esa primera mitad. En cualquier caso el Vida Soa realizó un buen trabajo en esa primera mitad y la diferencia está clara en esa primera fase. Y hay que subrayarlo de esa guisa y de esa manera. 16-10, 6 goles de diferencia, muy buen trabajo defensivo. Y en la segunda parte, sinceramente, aunque los actores digan que no, yo entiendo que quizá tenían la cabeza más puesta en competición de Liga Sacir, en Liga Sobal, más en Puente Genil. Y trataron de gestionar los recursos, las rotaciones y eso, aunque no lo quieras, sí se produce. A pesar de ello, pasó el Vida Soa de un 28-21 a un 30-26 y al final ese marcador 32-28. Yo creo que hay que subrayar ese capítulo. Una buena victoria a ganar en Europa siempre es complicado. Puede ser el campeón suizo o el albano, pero siempre es complicado. Con lo cual vamos a otorgar el mérito que tiene. La respuesta de la afición, de nuevo, enganchada a la competición continental y poco a poco retomando el pulso, el engranaje del ambiente y de la normalidad europea. Bien, el partido, por lo tanto, que tuvo su atractivo, incuestionable. El Vida Soa ya prepara su compromiso el próximo sábado en Puente Genil a la una y media de la tarde. Mañana ya habrá otra vez comparecencia de Jacobo Cuitara y nosotros que queremos ir valorando las voces también de los protagonistas. Por ejemplo, en la puntuación del trofeo Bar Mar y Peña Vida Sotarra Cabero se llevó los cinco puntos y es el que lidera en estos momentos la clasificación. Y la voz de los protagonistas, el entrenador Svet Corvich del conjunto suizo con Jacobo Cuitara, que estaba contento, sobre todo por ganar. Y Caudi Odrezola, Rodrigo Salinas, Silva, Furundarena, Víctor Rodríguez, Anderuart estuvieron con nosotros después del partido. Y también algunos detalles de lo que aconteció en la grada. Personas que estuvieron pendientes de ese partido que luego verán en las imágenes de la jornada de ayer. Y también Aitor Urbitar, el director técnico de la Federación Vasca del Balomano, nos acompañó en la jornada de ayer sustituyendo de alguna manera a Mario Hernández. Al que vimos en una foto, que vamos a rescatar enseguida porque luego la va a comentar. Cuando Paco Muerza era seleccionador y hoy no está el maestro Gabilondo, pero también ya comentaremos sobre esa foto en el pabellón de la casilla con la selección de Euskadi en una Gabón Copa. Esto es harina de otro costal. También la jornada de hoy nos va a llevar hasta una rueda de prensa en el Estadion Galdeirum para presentar a Oquera Berría, con nuevas oportunidades en torno a la familia unionista, nuevas oportunidades en torno a diferentes eventos y programas que va a establecer para sus patrocinios el Real Unión Club. Y en un acto donde esta mañana comparecía en el Estadion Igor Emery, el presidente del Consejo de Administración del Real Unión Club Sociedad Anónima Deportiva. Un Real Unión que por cierto ha habilitado 400 localidades para los aficionados del Racing de Santander, porque el Racing de Santander va a ser el próximo adversario del Real Unión el próximo domingo en el Estadion a las 5 de la tarde. Y es que ya decir que cada partido es complicado, no, la liga está confeccionada por grandes equipos y eso también se recordaba ahí en claves y en tiempo Churibels el otro día, que es una liga con muy buenos equipos y el Racing es uno más, un equipo más el Racing que en su momento sufrió. Hace casi 20 años los regores de un Real Unión enfrascado en Copa entonces, en eliminatorias brillantes, eliminó al Racing y también al Athletic Club de Bilbao. Lo recordaba esta mañana en el Diario Vasco, lo recordaba Edu Prieto, entonces era Pedro Munitis una de las claves de aquel equipo y el llorado preciado era su entrenador. Bien, el Racing además tiene un componente histórico, pero esto lo iremos hablando durante la semana con el Real Unión y con Irún. Me quiero acordar de nombres concretos, Rafael Alzúa, toda una leyenda, Irún Darra que jugó en el Racing de Santander, Luisine Cheveste, un extremo izquierdo que jugó en el Real Unión en la Real Sociedad y en el Racing, recientemente fallecido, además un muy buen futbolista, al Chiqui Gastañaga, otro histórico del Real Unión que estuvo en el Racing, o José Antonio Illumbe, Ida Reta, el cancerbero, por cierto, terminó su carrera en el Real Unión, nacido en Filipinas, popularmente denominado el Poto Illumbe, que también estuvo en la nómina del Valencia o en el Pontevedra o en Esasuna, también estuvo en ese equipo. E Ignacio Aracama, que fue portero de uno de los equipos del Racing de Santander. O David Villabona, que estuvo en aquel equipo. Por lo tanto, la relación con Santander siempre ha sido a ese nivel importante. Pero entramos directamente en materia, hablamos de Valomano y estaba ausente Mario ayer, pero vio el partido y yo le tengo en mis oraciones a Mario. Por eso me he encargado de llamarle, ya sé que le molestamos un poquito de vez en cuando, pero ya el sábado que viene va a estar en Chingundi Radio ofreciéndonos todo su conocimiento para ese partido puentegenil-Vidasoa. Pero tenemos que hablar primero del partido europeo. Mario Hernández, un saludo, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Un saludo, Juan Pedro, buenas tardes. Siento alterar tu normalidad en este periodo vacacional, con magnífico sol también, supongo, en la jornada de hoy. Pero nos mandan a veces necesidades del servicio, unas reflexiones importantes, porque el Vidasoa sigue enfrascando en eliminatoria europea, en este caso. Sí, pues nada, aquí estamos en la playita de Nalmádena, con un sol espectacular. Y efectivamente, el partido de ayer era importante ganarlo, era el primero que se jugaba en casa. Y la verdad es que fue un partido en el que el Vidasoa defendió muy bien, atacó muy bien sobre todo la primera parte. Y yo creo que fue solvente en el partido contra el Winterswood. Sí, luego te iba a preguntar. Cuando un equipo ya tiene una renta interesante en la primera mitad y tiene otro compromiso el sábado, y sabe que el equipo trabaja con rotaciones y gestión de recursos, el subconsciente a veces hace que bajes un poco los brazos, pregunto, no es afirmación. Bueno, yo creo que Jacobo insistió en que la diferencia de goles podía ser importante de cara al final. Y bueno, yo no sé si el equipo se relajó un poquito. Puede pasar, cuando tienes un partido cercano tan importante como es el de Puente Genil, puede pasar. Pero yo creo que en ese sentido Jacobo hasta se enfadó un poquito por lo que vio por televisión, por ese poquito bajada de ritmo que tuvo el equipo. Pero bueno, yo creo que el partido estuvo controlado todo, tanto en la primera parte como en la segunda, y no hubo ningún agobio para sacar el partido adelante. Sí, es verdad, eso sí ocurrió así. Pero te vuelvo a hacer la pregunta porque creo que no me la has contestado. ¿Suele ocurrir ese tipo de cuestiones? Tú has estado en alto nivel, has jugado, imagínate, entonces, Vidasoa-Calpisa, 12, 6, 14, podría ser una primera parte. ¿Se pueden bajar los brazos en la segunda mitad cuando tienes un compromiso tan importante como el de Puente Genil del próximo sábado? Sí, suele ocurrir, ¿no? Cuando te ves 8 o 10 goles arriba, 8 que tú Vidasoa, pues puede ocurrir, ¿no? Tu mente quiere jugar al máximo nivel, pero tu mente se está yendo un poco al partido siguiente, que sabes que va a ser duro y que va a ser complicado, ¿no? Tú ves el partido que estás jugando, lo ves como ya resuelto y sí que aunque tú físicamente quieras estar en el máximo nivel, pues tu mente se va un poquito, se deshace del partido que estás jugando y, bueno, lo que estás pensando es terminar el partido cuanto antes con la victoria, que prácticamente la tienes asegurada, y ir pensando ya en lo que vas a tener el próximo fin de semana. Bien, otra cuestión del grupo. Ploc ganó a Toulouse, pero Toulouse durante muchos minutos fue por delante en el marcador. Un choque muy igualado. ¿Cómo va ahora este partido? Bueno, pues está demostrando que Ploc y Pucho Berlín son los dos fuertes del equipo, ¿no? La verdad es que el Puc contra el Toulouse es un partido complicado, pero al final los polacos están sacando dos partidos adelante. La verdad es que he estado viendo todos los grupos y en todos los grupos hay sorpresas, hay partidos que se pensaba que iban a ganar. Por ejemplo, el Nimes a Eka-Atenas, el escala favorito del Nimes, y sin embargo ganó el a Eka-Atenas por un gol en el último segundo. En la última jugada, un paro de la pivote, sí. Sí, sí, creo que es una liguilla de la HF Europa League muy complicada para todos. Va a ser complicadísimo ganar a la cuerda porque todos los equipos quieren amarrar los puntos en casa para intentar estar entre los cuatro primeros y yo creo que se van a ir dando sorpresas cada jornada. Proc 33, Toulouse 29, pero Toulouse perdió solo de dos en la pista de Fusche-Berlín. Fusche-Berlín ganaba como solvencia 36-23 frente a Taltran-Presov. Esto sí entra en la lógica. Sí, sí. Bueno, yo creo que Fusche-Berlín en el primer partido igual pensó que lo tenía muy claro y al final pues le sorprendieron, ¿no? Bueno, pero está claro que ahora en preso pues ha impuesto su ley, es un equipazo y la verdad es que Willard yo creo que va a ser uno de los favoritos del grupo. Bien, otro detalle del partido de ayer rápidamente, Mario. El zurdo, la ausencia de Radováronich fue determinante para el equipo suizo. Jugar sin zurdo es complejo. En este sentido tuvo que cambiar también a Sidorovic, irse a la derecha. Otros hombres que tuvieron que actuar de otra manera. ¿Pudo influir en el rendimiento del Winter Tour suizo? Hombre, seguro que pudo influir, ¿no? Porque jugar con zurdo o jugar sin zurdo en la alta competición es totalmente diferente. Yo creo que ellos tenían en primera línea a Sidorovic y a Radováronich y la lesión de estos en los primeros minutos pues les hizo cambiar los papeles. Pero no como, no suficiente como para haber ganado el partido. Yo creo que Villasua hizo una primera parte muy buena. La segunda línea otra vez funcionó fenomenal. Nos quedó un poquito coja a la parte izquierda, que le voy a dar un tirón de orejas a Miquel Cavada. Pero la verdad es que pivotes y extremos derechos estuvieron francamente bien. La defensa, como siempre, muy entonada, muy bien, con muy buenas prestaciones. Portelía bien. Y la verdad, y bueno, Jonat fue que ya ha vuelto a coger el ritmo de la competición y que ayer estuvo sensacional. Ahora, es cierto que el ritmo de competición, en este caso Europa, sí le va a dar un ritmo de competición al Villasua, a todos los jugadores y eso va a tener una influencia seguro que positiva en el rendimiento de la liga. Bueno Mario, yo quería comentarte una fotografía que ayer colocábamos, lo hacía Xavi Bermúdez, creo que esa fotografía está por ahí de la selección de Euskadi, en Nagabón Copa. Ya dejamos, si te parece, este comentario, estaremos el sábado en Puente Genil. Esa fotografía en la que estás tú, con Paco Muguerza, Jesús Alvisu, un jovencísimo Pedro Salcedo, otro jovencísimo Miguel Ángel Zúñiga y hombres importantes de lo hermano. Altuve. Está Ignacio Altuve, claro. Otro histórico. Sí, sí. La verdad es que yo creo que fue una de las primeras ediciones de la Gabón Copa que se jugó ahí en el pabellón de la casilla de Bilbao y la verdad es que era un equipazo. El equipo que está ahí tenía muchos miembros para haber hecho un gran torneo en la liga española. Sí, me decía Pedro Gavilondo hace unos instantes que ese equipo hubiese sido campeón de liga. Seguramente. Con autoridad, ¿eh? Sí, sí, seguramente. Yo hubiese sido un buen equipo también. He visto también algún otro jugador, el llorado Pachi Paguaga, ¿está ahí? Pachi Paguaga, efectivamente. De portero con Zúñiga. Y la verdad es que era un equipo, Aris sí creo que está también. Tantos Lavaca. Un equipo con muchos filates, ¿eh? Y muchos recursos. Bueno, en el pabellón de la casilla de Bilbao con motivo de una Gabón Copa. Era el comentario en relación, ahí estaba Mario Grande, nuestro analista. Pues por nuestra parte nada más. El sábado, si te parece... No, Juan Pedro. Sí, dime. Juan Pedro, hablando un poquito del partido en Puente Genil, he estado leyendo los periódicos de aquí de Andalucía. Y la verdad es que en Puente Genil están muy... Sale algún titular. Están muy escocidos por la derrota de Pamplona. Y la verdad es que están esperando con niños y dientes a Bilbao. Ya, supongo, supongo. Va a ser un partido complicado. Pero creo que la prensa está calentando un poquito el partido. Decían igual, y se zaba en el diario vasco el otro día, nunca te fíes de un León herido. Pues tenía razón en León. Pues tampoco te fíes de Puente Genil, que ha confeccionado un muy buen equipo a las órdenes, un muy buen entrenador como es Paco Bustos. Bien, pues Mario, por nuestra parte nada más. El sábado estamos a la una y media, una hora un poco intempestiva o atípica, pero ya los que seguimos el balomano tenemos hábito y costumbre de esa situación. Ya hemos estado en Málaga jugando a las once y media de la mañana en el Ciudad Jardín hace muchos años con el Málaga-Vidasoa de una época. Y también en Vélez-Málaga a las cuatro de la tarde. O sea que nada nuevo en este sentido. Y a preparar bien ese partido a la una y media de la tarde de cara al próximo sábado en Puente Genil. Ahí estaremos en Chingudi Radio llevando en directo la emoción de este partido. Mario, gracias por ilustrarnos otra vez. Venga, un saludo y os espero por aquí el chabaló. Muy bien, un abrazo. Gracias. Mario Hernández con nosotros en directo con la opinión de ese partido de ayer que disputaron el Vidasoa-Irún y el conjunto de Winterthur. Decía que el público tuvo una participación importante. Estamos viendo, vamos a ver algunas de las imágenes, un sector del público, algunos históricos de ayer en el Polideportal Bartalécu de Irún. Por ejemplo, ahí estamos un compañero que se marcha en las próximas horas a un gabinete de prensa, ya lo diremos, Javier Pérez de Antoñán. Allá vemos a Jesús Mari Zugasti o a Peñardo García o a José Luis Muñoz. Parte de esa afición en la tribuna que ayer disfrutó de nuevo de Europa. Y lo hizo bien. Ahí está Félix Cabero, que es el Aitá de Iñaki Cabero. Y hay un sanedrín de entendidos que disfrutan del balomano en el Polideportal Bartalécu de Irún, nuevo gran ambiente. Ahí está el saludo final, el saludo de Liga de Campeones, saludo europeo de la plantilla del Club Deportivo Vidasoa-Irún tras el triunfo obtenido ayer frente a Winterthur, el campeón de Suiza, a las dos tribunas. Y ahí está, hacia la zona del palco. Allá había abandonado parte del público sus asientos. Y hay que subrayar que eran 1.500, 1.466 espectadores los que acudieron exactamente al Polideportivo Municipal Bartalécu de Irún. Estamos viendo a los históricos de esa zona de la afición. Digo que muy buena entrada, martes, segundo partido de Europa ante el campeón de Suiza, el Winterthur. Y por lo tanto, un triunfo del Club Deportivo Vidasoa-Irún. 32-28, el próximo sábado jugará, vuelve la Liga Sacir a Sobal de Balomano, jugará frente al Puente Genil. E independientemente de esa Liga, recuerden, próximo compromiso europeo frente al Toulouse en el Polideportivo Artalécu de Irún. Y luego, de nuevo, jugará en Suiza. Winterthur es una localidad situada a 25 kilómetros de Zurich y allí el Vidasoa se enfrentará de nuevo al Winterthur. Era una de las claves del partido de ayer, donde estábamos muy pendientes de esos dos primeros puntos, porque siempre hay algo de presión. Y en Europa cualquiera te puede hacer un traje, como decía Mario, sino que se lo pregunten al conjunto del Nimes. Eso está claro y bien definido. Más cosas en el mundo del balomano que hay que subrayar y del partido de ayer, pues tenemos la valoración, evidentemente, de los protagonistas. Rueda de prensa, siempre es muy bien organizada y con todos los detalles. Ayer en la sala de prensa, allí ese trabajo de todo el grupo y en esa zona donde no falla absolutamente nada, Gary Castellanos, que desempeña un papel fundamental con la coordinación de todo el servicio de prensa, documentación del Club Deportivo Vidasoa, para realizar y desempeñar ese trabajo y la coordinación que nos llevó a un jugador del conjunto suizo, pero también a su entrenador, Svetkovic, que comparecía ante los medios. Supongo que jugar sin zurdo también condicionó esa situación. Enseguida vamos a escuchar, vamos a comentar algún detalle también sobre los diferentes protagonistas. Ahí está en primer término el preparador suizo, reconoció, agradecía, pues se pareció. Estaba contento, sobre todo, de la segunda parte del trabajo que habían realizado. Habían podido recortar la diferencia, el 16-10 de la primera mitad, condicionados por la baja del zurdo, del internacional serbio, Radovanovic, y bueno, pues se tratarán en la vuelta de realizar un buen partido. Yo creo que sí condicionó esa situación el técnico del Winterthur que planteaba esa cuestión. Luego había que estar pendiente de Jacobo Kuetara. Jacobo Kuetara estaba contento, porque había conseguido esa victoria en la EH European League. Una competición, repito, muy compleja. Ahí están esos marcadores, como digo. Y estaba satisfecho del trabajo de sus jugadores. Que juegan muy bien a lo humano, que tienen un buen entrenador y que están teniendo muchísima mala suerte con las lesiones esta temporada. En cuanto a partido, bueno, pues muy contento de obtener esta primera victoria en Europa. Además, con el ambiente que hemos vivido con nuestra afición. Y un poco descontento, porque podríamos haber sacado más goles de diferencia. Y esperemos no tener que acordarnos en el partido de vuelta, en caso de empates, etc. Entonces, bueno, pero muy contento de esta primera victoria. Espero que lleguen muchas más. Y, bueno, sabemos que va a ser difícil la competición. Y hoy hemos obtenido dos puntos muy importantes. Bueno, pues Jacobo Kuetara muy satisfecho de esa victoria. Aunque al final, evidentemente, sus cuatro goles, de alguna manera, empañaron un poco ese trabajo, en términos generales, bueno, del Vidasso. Que es un equipo que está creciendo todavía. Que le falta todavía ritmo. Que la competición europea le va a dar ese ritmo. Que tiene que seguir trabajando. Y va a seguir trabajando. Y también, pues un poco de paciencia para todo el mundo. Para que todo eso vaya engrasándose de la manera más adecuada posible para afrontar fundamentalmente la competición liguera. Y también tener los mejores resultados posibles en Europa. Sin presión. Disfrutando de la competición europea. Pero compitiendo. Estaba contento. En términos generales, Jacobo. Del buen hacer de sus balomanistas. Pero el resultado, al final, pues de cara a la diferencia a goles, pues había un pequeño matiza. Y que había quedado como un pozo. Bien, otro protagonista. Otro hombre que está recuperando bien el tono. Está desempeñando un papel importante. Ayer tuvo, pues una serie de resoluciones muy eficaces. Es el chileno Rodrigo Salinas. Y valoraba de esta manera tanto la complejidad de la competición europea como el triunfo conseguido. Sabíamos que era un partido duro. Pero tenía que ser nuestro partido. Teníamos que ser nosotros mismos. Sabíamos que el rival era duro. Que iban a luchar 60 minutos. Pero teníamos una idea clara. Que era sacarlo sea como sea. Y creo que cumplimos el objetivo. Claro. Es lo que tienes jugar competición europea. Te relajas dos minutos. Te meten tres goles. Y se ponen en partido otra vez. Que fue lo que pasó casi al final. Si no recuerdo. Se pusieron a cuatro otra vez. Y luego ya tuvimos que romper el partido otra vez. Pero, como te digo. Ellos tienen sus bases. Las utilizaron hasta el final. Jugaron casi siempre los mismos. Y creo que la rotación nuestra. Creo que le afectó más a ellos. Que la de ellos a nosotros. Otro hombre que también ya tiene cierta experiencia en la competición europea. Que se ha incrustado bien en el sistema defensivo. Es Francisco Mateus Silva. Haciendo una muy buena temporada. Y valoraba este triunfo de esta manera. Pero bueno. Creo que la defensa estuvo bastante cómoda. Los porteros nuestros han ido bien. Luego, en el contraataque. En la primera parte conseguimos machacar un poco. Y bueno. Hemos sacado la primera victoria. Pero todo un partido bien no defensivo en la primera parte. Sí, sí, sí. He dicho que estábamos bastante cómodos. La defensa. Los ataques al centro. Estábamos bastante duros. Es un poco peor en las acciones hacia afuera. Pero es una cosa que tenemos que consolidar. Mejorar y entrenar. Y son apretados. Al final han peleado. Sí, sí, sí. Los partidos de Europa son así. Yo creo que el saldo de gol cuenta mucho en ese campeonato. Entonces todos van a luchar hasta el final. Ahora un viaje a la Copa Puente de Camilo. Que vendrá herido después de... Sí, sí. La verdad es que... Las últimas dos semanas estamos haciendo bastantes viajes. Y el último partido antes del parón. Tenemos que sacar hacia adelante. Va a ser un partido complicado. Puente de Camilo está haciendo una buenísima liga. Con partidos excelentes. Y vamos a ganar ahí. Y vamos a ganar. Y vamos a ganar. la Pazza, Zorragarria, Gaurian, N-Furundarena. Bueno, es un gran gorezo, no es tan hacienda que la competición Europea. Justo, no entiendo la competición, pero la defensa estaba en la batalla. La defensa estaba en la batalla. En la batalla, el partido en la batalla, las batalla un minuto y también, se aprovecharon en la batalla. Así que es muy bien, y el día de hoy son muy bien. Hinozki, azkenean azkenean haureko urtida marcatu Esian minutuak, pizkat esperientzia hartzen juteko, asentxazioak hartzen juteko Eta bueno, ahorita, naharitze, pisuzko minutuak nahezela jokatzen, minutu importantiak Beste protagonismo bat hartu hartetela, nik ustez kumplitzena nahezela momentuz La negan jarraitzea segitzea, listo Europa gutxalpa geratilera partida? Bueno, ikusi da, Pontejenil batez etxian ze fuerte egiten ari dan Eta bueno, frafrontatuko degu partidua, ba gure joko aiten zainatzea, beti besela Bagakegu gure joko aitoa degu beti irabastu kaukera kizango ditugula Eta bueno, hain pizkat recuperatu, gorko partidataz, eta burua Pontejenil jen jarri, eta ala nondona prestatu partidua Después de Neko Furundarena, que marcaba sus primeros goles europeos, ese bautismo tambien Dos acciones donde tuvo la habilidad de finalizar bien, bien colocado Habia que buscar al lateral izquierdo gallego Víctor Rodríguez Un enorme esfuerzo, un rendimiento interesante de Víctor Sigue su evolución tambien De la noche a la mañana nos entra en la sistemática de Jacobo Götar Buen trabajo, y tambien contento por este triunfo Bueno, nos ha costado, estabamos pensando todo el rato en el partido Si que es cierto que salimos muy bien, muy intensos en defensa, que eso es importante Y luego quizás en la segunda parte nos faltó un poquito más de contundencia Hizo que fuera un intercambio de goles Y bueno, la suerte que como decíamos al principio Conseguimos la primera victoria, que era lo fundamental hoy Si, 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 se nota, ya es algo diferente Ya ves como es Tartalecu, ya lo notas Y la verdad que sobre todo para los que somos Para los que jugamos por primera vez Europa Es algo especial, más especial aquí Que se ve muy bien el balonmano Y hoy la verdad que hemos disfrutado mucho Claudio Drozola ya ha vivido también tardes y noches y mediodías europeos Ya tiene cierta experiencia en este sentido Por ejemplo el partido del Sporting de Portugal Pero ya conoce esa dinámica Esa comunión siempre con Tartalecu, con la afición Y lo que es la magia de Europa Y estaba francamente contento Además nosotros lo vimos ya con el crecimiento adecuado Con paciencia volviendo a su mejor nivel Al igual que yo nazco, ¿eh? Claudio Drozola Creo que hemos conseguido dos puntos muy importantes Los primeros 45-50 minutos yo creo que han sido muy buenos Hemos conseguido una renta de 7-8 goles Que en Europa siempre es complicado romper los partidos Es verdad que en los últimos minutos no hemos estado tan acertados Hemos fallado algunos tiros, hemos perdido algún balón Y se han acercado un poco, pero bueno Es verdad que estamos jugando dos veces por semana El cansancio también al final pues yo creo que se nota un poco Es en esos minutos finales Pero bueno, muy contentos con los dos puntos Con Tartalecu, como hemos vivido el partido Así que nada, muy contentos Eta que gurekin ere beti leku egoki batean Anderu garte pibotea atzo ere Anderu garte gurekin berriz ere bidazoarekin Europan anderu garte Baina, bueno Beste taldele tekin jodas Beste taldele tekin jodas Beste erropako partidak Eta bueno, gaur ba oso potzik taldeari laguntzen Eta bueno, lortu garaipenade Eta ganean aficionekin Lagundi gute asko eta oso potzik Bueno, torri ira, eritxe ira Piotra asko pivotera Piotera bai julenito, bai neri Eta bueno, lortu garaipenade Beste batean iguales de etorriko Asi que bueno, aproveitzatuz Eta oso hondo Bueno, ahiek joko oso abiratxa li dira egiten Eta, bueno, oso hondo hasi ira Kompitizioa Osa, edu gara gure jokoa ematen Eta bai puntuak lortzen Bueno, pues la voz de los protagonistas En el Poli de Protribu Municipal Agatalecu dirun al final de la contienda Y varios detalles, no? El trofeo Bar Mari Peña Bidas VIII Farrac Recuerden que su inspirador Chaun Olaizola También tenía una especial atención Hacia Europa Cinco puntos para Iñaki Cabero Eche para el gran partido de Iñaki Seis goles otra vez Un adiós de penalti Y la daba de aquella rosca invertida Estaba que mordía Quería el 100% Iñaki Cabero Está haciendo una gran temporada Muy buen trabajo Sobre todo en dos acciones de repliegue De balance defensivo muy buenas De Iñaki Cabero Cinco puntos para el Yulen Aguina Galde Tuvo buena línea Muy buena línea Sobre todo en la primera mitad Con cuatro puntos Tres puntos para John Azcue Está claro que el ritmo de competición Le van situando de nuevo entre los mejores Importante para la dirección del equipo Caudio de Olaizola con dos puntos Y Ander Ugarte con un punto en la general De este trofeo Barmari Peña Vida Sotarrak Cabero encabeza la clasificación con doce puntos Ocho tiene Joan Ledo Rodrigo tiene siete Yulen seis Yulen seis Es el trofeo Barmari Peña Vida Sotarrak Que organiza la peña Y nos parece además loable Ayer hasta la última hora de la noche Trabajando en la confección de los puntos Ya saben que hay una ponderación en cuanto a los puntos Y es bastante importante en ese sentido La ecuanimidad El equilibrio Y la sensatez A la hora de puntuar para los propios jugadores Bueno Pues esta es la información Lo sustancial De cara En relación a ese partido de ayer En el polideportivo Artalecu de Irún Una muy buena entrada Casi 1.500 espectadores Un buen ambiente otra vez En la organización general No hubo ningún problema Y de nuevo el capítulo competitivo Con la presencia del Winter Tour Del campeón de Suiza Que le dio también lustre A este encuentro El próximo sábado El Vidasoa jugará Como les hemos dicho anteriormente A la una y media En la pista del Miguel Salas En Puente Genil Enseguida Cambiamos de asunto Para ir concluyendo Esta edición especial de Quirolaga Bien Otro segundo capítulo De esta misma mañana Ha comparecido el presidente Del Real Unión Club Sociedad Anónima de Gortiva Igor Emery En el Estadio Ungral Para presentar Rauquera Berriac Una campaña que busca Esas nuevas dinámicas Para colaborar con la Real Unión Con diferentes patrocinadores Eventos Y detalles Que ha explicado En su comparecencia En Real Unión Que sigue trabajando En una dinámica importante Para la consecución de patrocinios Para estar presente en los eventos Para generar los recursos fundamentales Para el desarrollo de este club Ayer anunciábamos Una cuestión relativa A Pizzahat Ahí vemos a Igor Emery También Y en seguida Escucharemos su idea Su planteamiento En la comparecencia De esta misma mañana Por cierto Que el próximo domingo Jugará El Real Unión Fraterrafin de Santander Ya entraremos En dinámica De datos Y de información En relación a este choque A las 5 de la tarde En el Estadio En Galdirún Les hablaba yo Del capítulo histórico Siempre con Santander La relación De muchos jugadores Pero 5 de ellos Nos hemos detenido En 5 de ellos Primero Rafael Alsúa Que fue Una auténtica leyenda El jugador Irundarra En Santander Que había sido ya Internacional En los años 50 Frente a Turquía Fue jugador del Real Unión Quizá Muchos hablan de él Como del mejor futbolista De todos los tiempos En categoría nacional Y futbolista De una talla excepcional Excepcional Rafael Alsúa Antonio Alsúa Su hermano Jugó en el Real Madrid Durante 7 temporadas Parte de aquel equipo Que inauguró Chamartín En 1947 Contra Osbelenenses Por ejemplo Durante muchos años Trabajó en el mercado De Irún También Antonio Alsúa Alonso Rafael Alsúa Alonso Integrante de aquella Plantilla del Racing Pero también Luisín Echeverste Luisín Echeverste Fue futbolista Del Real Unión Fue futbolista De la Real Sociedad Muy apreciada Además Y muy buen futbolista Y recientemente fallecido Por cierto Luisín Y fue futbolista De Racing Y también dejó Una estela De hombre importante Otro jugador Interesante Ignacio Arakama Que era un Cancerbero De condiciones Importantes En un problema De la espalda Estuvo a prueba En el Real Madrid Y las circunstancias A ese nivel No le ayudaron Por otro lado José Antonio Illumbe Era un portero José Antonio Illumbe Ida Ruta Una carrera Más que interesante También Equipos como Sasuna En su tramo final Real Unión En su tramo final Jugó en el Pontevedra Pero en el histórico En el que ascendió El Pontevedra Que era un grandísimo equipo De principios De los 70 69-70 70-71 Y coincidió por ejemplo Con Namavisca El padre De un chico Que jugó en el Real Madrid José Antonio Illumbe Que fue Fichado en su momento Por Alfredo y Estefano Para jugar En el Valencia Hombre importante También estuvo En el Racing De Santa Y David Villabona También Le hundera O en la Real Sociedad En el Atleti O el jugador Del conjunto Del Racing De Santander Habido Siempre una historia Son dos clubes Fundadores de la Liga Y han tenido Una relación Muy particular A ese nivel Un último episodio En 2002 Con Pedro Munitis Que era la referencia Del Racing Un preciado Un preciado Y llorado entrenador La eliminatoria De Copa Que superó El Real Unión Al Racing Pero es que luego Superó además Al Athletic Club De Bilbao Bueno pues Hay una relación Importante Más de 400 Aficionados Acudirán el próximo Domingo En principio Hay 400 Entradas Habilitadas Pero Santander Mueve mucha Afición Y estará El próximo Domingo En el Estadion Bien Pues de todo esto Hablaremos durante la semana Pero hoy hablábamos De Auquera Berriac Y precisamente El Real Unión Ya en tareas De dinamización De generación De recursos Explicaba Todos estos detalles De esa campaña Auquera Berriac Y lo hacía El presidente Igor Emery Hoy presentamos Esa campaña Auquera Berriac Que está destinada Un poco A Por un lado Recordar A nuestros compañeros De viaje Que tenemos Desde hace tiempo Socios Y colaboradores Históricos Del Club Pero al mismo tiempo También Socios nuevos Que están Que están llamando A la puerta Y que quieren Incorporarse A este A este nuevo proyecto A esta nueva aventura De la reunión De una reunión Que 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 tiene caras nuevas Con un consejo De administración nuevo Que está trabajando En un proyecto En sus diferentes ejes Y uno de ellos En buscar Nuevos colaboradores Entonces Ya hemos presentado Unos cuantos Y En los próximos días En las próximas semanas Iremos presentando A nuevos socios Patrocinadores Que se están uniendo Al proyecto Y la verdad es que Nosotros estamos Estamos muy contentos Por ver esa respuesta Que estamos teniendo En este último mes Sobre todo Pero desde que Prácticamente Entramos aquí El 21 de julio Sí que Hemos notado Esa nueva ilusión Que se ha despertado No solo Entre los aficionados Sino también Entre las empresas De Irún Como decía antes Algunos socios Que han estado Que llevan tiempo Con el club Pero otros también Nuevos que se quieren Adherir a este A este nuevo proyecto Entonces la idea Y el motivo De la convocatoria De hoy es Por un lado Agradecer El hecho de que Muchas de las empresas Se hayan unido al proyecto Y por otro lado Al igual que Muchas nos están llamando Para conocer el proyecto Y para Hacer el proyecto Abrir las puertas A todos A todos aquellos Que quieran Participar En el nuevo proyecto Bueno pues ahí Hemos escuchado A Igor Ramiri A los diferentes Capítulos de la reunión Nosotros volveremos Mañana con Más información deportiva En Teledonostia Llega un fin de semana De nuevo Con muchísimos Acontecimientos Muchísimos detalles No quiero olvidar El 6 de noviembre También en Irún El Club de Quirola Que organiza un homenaje A Aymar Olaizola Una de las grandes leyendas Del mundo de la pelota Lego y Zuetarra Recibirá Ese tributo De reconocimiento Y de simpatía Nada más Por esta parte Les saludamos Todo esto ha sido posible Como siempre Gracias a Xavi Bermúdez Un saludo muy cordial A Rachaldeon Buenas tardes Gracias a Xavi Bermúdez Gracias a Xavi Bermúdez Gracias a Xavi Bermúdez